Mira que se va allí por encontrar un trampadento Este va a andar a la vuelta El puente son de piedra De piedra El puente son de piedra Mira como falla las flores Y este es como fiesta 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 El puente son de piedra Y está ¿Por qué? Si se asastenta, ¿no? ¿Tomamiento? ¿Dónde está? ¿Cómo ils están? ¡Es bag很 dura! a ver, ¿qué es lo que quieres ver? chica chica, no te quites el gorro no le pierdas, ¿eh? a ver, ¿qué es lo que he visto? ¿quieres que te levantes? ¿quieres que te levantes? chica ¿pero qué quieres ir? pues ven que te levantas un poco ¿este niño te fue más, ¿eh? ¿sí? ¿has conmigo mucho estos días? ¿eh? ¿sí? y mira que puente hay aquí quiero que mames la estrellita, papá ¿Estás viendo la astillita? ¿Estás viendo la astillita? Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Mira, ya verás cómo se encienden todas. Mira, mira. De noche, del pueblo. Mira, van a venir los reyes cualquier rato. Mira, mira cómo pasan por allí. ¿Lo ves? Papi. Papi, ¿cuándo se paran?